Vamos a necesitar, yo puse una tela con agujeros, lo podemos utilizar en casa, un papel y le hacemos un redondel, un círculo grande para tratar de embocar fácil lo que necesitamos, un vasito descartable, un globo y tres tapitas, yo lo decoré, fíjense, lo que vamos a hacer es tratar de un juego de puntería, tratamos de embocar a donde está el agujero, voy a tirar, dejo las tapitas ahí, tiro, a ver si, bueno, me salió bien, tiro, emboqué, o puedo tratar de embocar arriba, también, a ver, ya, este es el juego de los, ¿cómo se llaman los cohetes? Este juego tenemos que tratar de embocar, acuérdense que si no tenemos esta tela, podemos utilizar un papel, un círculo, son los cohetes ya los tenía hechos, con flotadores, y radiografía, y maple de huevo, pero lo puedo hacer más fácil con rollitos de papel higiénico o rollitos de cocina, los pinto, si los pueden pintar en casa, tranquilo, y después los pueden usar para jugar. Listo Ivo, vamos, tratemos de embocar, eso, tomá, dale, yo te voy pasando, te voy a tirar, bien, otro más, dale, uno más, uno más, bien, choque esos cinco, bueno, espero que les haya gustado el juego, y practiquenlo en casa, saludamos Ivo, chau, decí, chau. Chau.